Música Josué Reizábal, la expareja de María San Juan, ha roto su silencio después de que la modelo haya denunciado al juez que instruye su caso de violencia machista por llamarla, bicho, eh, hija puta, y que su nombre haya vuelto a la línea mediática. El empresario madrileño va a tomar acciones legales contra San Juan, por utilizar los juzgados de violencia para obtener en el procedimiento de divorcio un beneficio económico que no le corresponde. A continuación, reproducimos el comunicado que ha enviado el equipo jurídico de Reizábal, en Madrid, a 4 de octubre de 2018. D. Josué Reizábal jamás ha maltratado, ni psicológica ni físicamente a la señora San Juan. La sala de lo penal de la Audiencia Provincial de Madrid se ha pronunciado ya en dos ocasiones sobre esta cuestión, por una parte, archivando una primera denuncia y denegando las medidas cautelares que exigía la señora San Juan y, por otra parte, anulando las medidas cautelares que erróneamente había dictado el juzgado de violencia en una segunda denuncia. La señora San Juan no es una víctima de violencia de género. La realidad es que la señora San Juan denuncia hechos que no son malos tratos, la Administración de Justicia actúa en consecuencia, y posteriormente, después quitarle la razón a la señora. San Juan, se filtran ilegalmente datos, entre ellos un vídeo, que afectan a la intimidad y el honor del señor. Reizábal, la defensa del señor. Reizábal está estudiando el ejercicio de acciones judiciales contra la señora. San Juan, por utilizar los juzgados de violencia para obtener en el procedimiento de divorcio un beneficio económico que no le corresponde. Adicionalmente, es ilegal la publicación del vídeo, lo que podrá dar lugar al ejercicio de acciones judiciales por revelación de secretos y lesión de la intimidad y el honor del señor. Reizábal, acudir a la vía penal puede servir en ocasiones para forzar una negociación y sacar mucho dinero al otro cónyuge y evitar la custodia compartida que, como es bien sabido, es el criterio general que tiene hoy día establecido el Tribunal Supremo. Lamentablemente la utilización torticera de la justicia a quien más perjudica es a las verdaderas víctimas de la violencia machista. Punto. La mejor forma de protegerlas es atacando y nunca amparando a quien formula denuncias falsas. Más información. María San Juan, víctima de maltrato, denuncia al juez por llamarla, bicho, eh, hija puta.